Desde horas de la madrugada, 87 carretas peregrinas de las comunidades La Laguna 1 y 2 llegaban hasta la Gran Sultana. Con mucha fe y siguiendo su tradición, los peregrinos recibieron la bendición del párroco de la Iglesia Espíritu Santo para iniciar con este recorrido que tiene un alto sentido espiritual. La peregrinación siempre es para el cristiano ponerse en conversión, acercarse a Dios, vivir más unido a Él. Entonces esto se inscribe en la gran tradición de la Iglesia porque las peregrinaciones a lo largo de los años han sido en diferentes lugares. Y así salieron de Granada. Las motivaciones de quienes participan son sobre todo de agradecimiento por favores recibidos o bien por seguir la tradición de sus padres y abuelos. Es que mi papá es de chiquita, los traía, entonces ese amor a nosotros no se los quita. Y entonces nosotros no dejamos de venir. Nosotros no vimos venir este año porque estaba enfermo mi hermano, pero ahora ya le pedimos nosotros al Señor que lo sanara mi hermano. Tengo como 20 y pico de años. ¿Qué motiva a participar de la tradición? Es que de mi abuelito eran promesantes y ya que yo en la herencia de ellos. Dime, ¿por qué participas de esta tradición? Ya es promesa de nuestros padres que ya fueron desde chiquitos, los trajeron aquí. Y a los comenzó a gustar esto y ir a visitar al Señor así en nuestro vehículo. ¿Van inculcando esta fe a su hija? Sí, y a los demás, a los amigos, a las amigas, a las amistades, pues, inculcándolos que vayan, que vayan buscando, buscando a Dios. Siempre que estemos con bien y salud todos los años, tratar de venir. Esta es la fe y la costumbre de los nicaragüenses. Con cámara de Sergio López, Héctor Calero, TV Noticias.